Hola a todos, Median Spain Lovers. Soy Xavi La Huerta de Median Spain Store. Bienvenidos a mi sección de recetas que vamos a preparar hoy. Vamos a preparar unas fresas con crema de limón al yogur, con arándanos, con nuez moscada y con una selección de mi tienda online de productos premium, que es la sal de Ibiza de flores, el condimento de vinagre dulce y el sucralín granulado. ¡Suscríbete al canal! Bien, una vez ya tenemos los ingredientes preparados, tenemos aquí las fresas perfectamente que están macerando, recordad, condimento dulce de vinagre, un puntito de nuez moscada y le vamos a dar un toque, hemos jugado con el dulce de siempre, de sucralín, y ahora le vamos a añadir el contraste, que será un poquito de sal de Ibiza, una sal con un poquito de flores. Le daremos este juego y lo que va a hacer es realzar los sabores. Acabaremos con un poquito de semilla de amapola y con esta crema de yogur griego, que le hemos dado ese toque cítrico con ralladura de limón. Y para acabar, algo que marina muy bien, que es el arándano. Bien, aquí tenemos un postre bien sencillo. Saludable, nos aporta vitamina A, vitamina C, vitamina B, nos aporta nuestro organismo un bienestar y sobre todo unos productos bajos en calorías y algo muy sencillo en hacer en casa, con productos premium gastronómicos españoles de MediSpain Store y sobre todo con la sencillez que es la cocina. ¡A disfrutar!